...la llegada de 530.400 unidades. www.saotv.com.ar www.saotv.com.ar No lo dudes, acércate a Moreno 455 o llamanos al 2920 60 62 91. No solo armamos tu pedido, además lo llevamos a tu casa. Seguinos en Facebook, La Juana, y enterate de todo lo que tenemos para vos. Carnicería, La Juana, y un aplauso para el asador. Llegó el servicio que estabas esperando. Llegó Motoshop El Mecha. Todo lo que necesitas para tu moto o cuatriciclo. Venta de repuestos, indumentaria, mecánica en general y mucho más. Ah, y podés pagar tu repuesto en 6 cuotas con tarjeta sin interés. Como ya sabés, vamos a buscar tu ciclomotor a tu domicilio sin cargo. Un servicio más. Del Mecha. Full Service. Belgrano 1577. San Antonio Oeste. En las grutas Dragstor Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Dragstor Avenida, el lugar donde encontrás de todo. En Río Negro 927, Las Grutas, Río Negro, Patagonia, Argentina. Sao TV, siempre pensando en nuestros abonados. Es por eso que sumamos en Las Grutas una oficina para que todos los abonados del balneario puedan abonar su cuota y hacer sus reclamos sin necesidad de llegar a San Antonio. Sin necesidad de llegar a San Antonio. Acercate a Dragstor Avenida en calle Río Negro 927, Las Grutas, Río Negro. Agua de Mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera embasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia en el tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal. Envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío calor. Entrega sin cargo en San Antonio Oeste y Las Grutas, Hipólito Yrigoyen, 749. Teléfonos 02934-410552-421825. Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. ¿Sabías que con tu clave fiscal de AFIP también operas en la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro? Es más rápido, fácil y te permite realizar trámites 100% online. Solo tenés que entrar con tu clave fiscal a nuestro servicio, ART Provincia de Río Negro. ¿No tenés clave fiscal? Genérala desde la app MIAFIP y luego habilita el servicio. ¿Necesitas que te ayudemos? Escríbinos por mensaje privado en Facebook e Instagram o desde www.agencia.rionegro.gov.ar Digitalízate, hace más simples tus gestiones. Agencia de Recaudación Tributaria, Gobierno de Río Negro. Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, médico cirujano de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede visitar el canal de YouTube Shalom132. Encontrará usted videos de mucho interés. Ministro, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, del hebreo al español, verso por verso. Y usted encontrará muchas respuestas para su vida. Recuerde, todo tiene solución en el Todopoderoso. Shalom. Biodela, peluquería y estética, queratina, botox, cortes, mechas, alisados, nutrición, limpieza facial, depilación, masaje relajante, Biodela. Turnos de peluquería, consultá con Marita al 02920 50 1319. Turnos de estética, consultá con Graciela al 02920 25 5802. Biodela, peluquería y estética, Francisco de San Martín 1170. Abrimos las puertas de nuestra nueva carnicería Noceti. Tradición en carnes, luego de casi 22 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito y Rigoyen 534, esquina Brown. Pronto, volveremos a reabrir nuestras puertas en 25 de mayo 224. Manteniendo nuestra calidad en el producto y en la atención, agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Nos esperamos con los mejores cortes en carne y el mejor pollo. Carnicería Noceti, tradición en carnes. Hipólito y Rigoyen 534, casi esquina Brown. Adherite a Plus La Anónima y sumá beneficios todos los días. Aprovecha todos los jueves un 15% de descuento en textil, hogar, tiempo libre, herramientas, librería, mascotas y juguetería. Seguí sumando beneficios en plus.lanonima.com.ar Supermercado La Anónima La Anónima El Catedral es un 15% de descuento en el video. Aprovecha todos los Ch sunkos en el lugar. Arregada al punto. La Anónima La Anónima El Catedral es un 15% de descuento en el video. www.saotv.com www.saotv.com.ar 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 Vamos a repasar datos del tiempo que tenemos a esta hora según la página del Servicio Meteorológico Nacional cuando tenemos esta panorámica de calle San Martín y Victoria, con una jornada soleada pero con bastante viento. La actual que tenemos en la costa del Golfo, 12 grados 2 décimos marca el registro, cabe recordar que la humedad relativa del ambiente es del 32%, el viento del sector noroeste a 25 kilómetros con una visibilidad normal, el cielo despejado me está marcando aquí la página y cabe recordar que la presión atmosférica es de 1025.4 en hectopascales. Reitero, la temperatura actual que tenemos en San Antonio a esta hora, 12 grados 2 décimas con un cielo totalmente despejado y ¿qué nos dice el pronóstico para la tarde de hoy? Para la tarde de hoy el pronóstico en la jornada de esta tarde nos da que tendremos viento del sector noroeste entre 23 y 31 kilómetros y puede haber ráfagas de 50 a 59 kilómetros. Es decir que está hablando para la tarde ráfagas de viento, así que para la tarde viento del sector noroeste, ráfagas que andarían ahí entre 51 a 59 kilómetros, por la noche está dando un cielo despejado, viento del sector noroeste se va a mantener entre 30 y 40 kilómetros. También habla en este caso de algunas ráfagas de viento para la noche, así que la jornada de hoy que tenemos datos ya de la hora 13, decíamos 12 grados 2 décimas, la actual que tenemos en San Antonio y el viento del noroeste a 25 kilómetros. Bien, vamos a ir mirando si tenemos en pantalla, Francisco, los números de COVID también que tiene San Antonio, parte de prensa de la jornada de ayer, esperemos también si se actualiza, este del parte de prensa, jornada de ayer. El día miércoles 11 de agosto, ayer San Antonio tenía 53 casos activos, 105 personas aisladas, 2.941 recuperados y 78 personas fallecidas. Estos son los números que tiene precisamente San Antonio hasta la jornada de ayer día miércoles, hay que estar atento porque por la tarde en este caso también suele actualizarse rápidamente. Nos vamos a ir metiendo con información, nos vamos a ir metiendo con actualidad ya, estos son los números que tiene San Antonio, después voy a repasar los números que tiene las rutas, decíamos que veníamos en una jornada movida, una jornada intensa para nosotros y en el día del empleado de la televisión. Vaya el reconocimiento a todos mis compañeros que cotidianamente se hacemos a OTV. Si queremos, pues abrimos un poquito la cámara porque si ya no lo conocemos, ya no vamos a abrir la cámara y lo van a tener la posibilidad de conocernos, ¿no? En este trabajo diario que hacemos de llevarle información y llevarle actualidad. Ya me meto con la información, en este caso la nota tiene que ver, la última nota que entró Francisco, con el doctor Gustavo Barbués, así que vamos a ir esa información que va surgiendo con actualidad precisamente del ámbito judicial. La nota tiene que ver con hechos que han acontecido en el mes de junio que lleva a la investigación de la Fiscalía Descentralizada de San Antonio, que está a cargo del doctor Gustavo Barbués, donde hablamos de abuso sexual agravado, donde hay una persona que termina detenida y en este caso le consultamos al doctor Arbués sobre este hecho. Y bueno, si hablamos de abuso, ya en este tiempo que transcurrió del mes de, en el año, perdón, del 2021, también otros hechos similares que han acontecido y que sigue de cerca la Fiscalía. Y también hablamos de violencia de género, que es uno de los hechos que están aconteciendo a diario, que lleva a también que muchas personas, principalmente, estén con el botón antipánico, hablamos del sexo femenino, en este caso es un tema a seguir de cerca. Y después le consultamos acerca de cómo marcha la investigación del caso Rolando, del caso Tilo Rolando, donde hay una persona detenida y después hay un menor que está involucrado, pero sigue la investigación. Bueno, de estos hechos hablaba el doctor Gustavo Arbués. Sí, así es, dentro de la confidencialidad de la causa, porque existen niñas en estado de vulnerabilidad. Sí, lo que puedo decir es que en día de junio finales de ese mes se efectuó una denuncia penal que motivó la realización de diferentes pesquisas investigativas, dentro de las cuales se incluyeron el testimonio de las menores en Cámara Hesel, lo cual arrojó una veracidad y una contundencia tal que motivó en la detención y posterior formulación de cargos y prisión preventiva de un masculino que se encuentra alojado en la unidad penal de Viedma. Prisión preventiva por un masculino, oriundo de nuestra localidad, mayor de A. Sí, sí, así es. Doctor, en este último tiempo que van transcurriendo varios hechos, han acontecido, hermano, recuerdo ya alrededor de tres hechos, esto de abuso sexual agravado, ¿estamos viviendo momentos muy particulares en la sociedad? Sí, estamos viviendo momentos muy particulares en nuestra sociedad y también dentro de lo que es el seno intrafamiliar. Este tipo de hechos, lamentablemente, suceden desde hace muchísimos años en toda la sociedad, no solamente la sanantoniense, sino en todo el país y en el mundo. Lo que sucede muchas veces es que las víctimas se encuentran desprotegidas por los organismos estatales, por los organismos judiciales al momento de hacer su denuncia, por lo cual reprimen ese hecho, tanto por ese factor como factores de índole psicológica, por descreimiento de la propia familia en muchas oportunidades, por miedo a que se rompa algún nexo parentelar con respecto a la familia. Pero por suerte, afortunadamente, la respuesta que ha dado en estos casos la justicia con prisiones preventivas rápidas, escuchar a los niños en el marco de las cámaras GESEL han dado buenos resultados, lo que motiva y ha generado, evidentemente, que cada vez sean más las personas afectadas que se animan a denunciar. Y eso es muy bueno porque se coartan, se cercenan todas estas prácticas repudiables que coartan y destruyen la vida de un niño, de una niña o de un adolescente para toda la vida. ¿Durante este tiempo también observamos mucha violencia de género? ¿Recae también en estas fiscalías, estas denuncias, más allá que pasa por comisarías de la mujer, inclusive la niña décima, también recae mucho aquí en la fiscalía? Sí, así es. Preliminarmente siempre el ámbito de actuación de una denuncia en el marco familiar es por la antigua ley 3040, donde la competencia es del juzgado de paz. Preliminarmente se efectúa o es la órbita de actuación dicho organismo. No obstante lo cual, del relato de muchas víctimas, además de los problemas familiares, se pueden llegar a desprender amenazas, lesiones, lo que sí motivan delitos penales que son investigados por esta fiscalía. Por eso es que, mancomunadamente y de manera diaria, se elevan para conocimiento los legajos o los expedientes que la señora jueza de paz advierte que pueda constituir, además de la denuncia 3040, un ilícito penal a esta fiscalía. Y de esa manera tramitamos de manera conjunta tanto las medidas investigativas en el marco de la ley 3040, como los posibles delitos que se puedan desprender del relato de la víctima, que por lo general siempre consisten en amenazas, lesiones y cualquier tipo de situación contra la víctima en el caso de la violencia de género. ¿Y de aquí también se regula el control también con estos botones antipánicos que la justicia acumula a las personas de la justicia? Sí, sí, ha sido de implementación en esta gestión que me toca formar parte. Primero, primeramente, salvaguardar los instantes inmediatos a una denuncia, sabido es que cuando sucede un tipo de hecho similar, hay bastantes posibilidades de que se vuelvan a repetir, por lo tanto es vital, si bien la fiscalía no ejerce propiamente un rol de prevención, sino de sanción, si evitamos en el marco amplio de interpretación de la perspectiva de género que debemos trabajar, tanto esta fiscalía como el resto de los organismos judiciales, tratamos de prevenir la vulnerabilidad de la víctima por su condición de tal, razón por la cual previamente a cualquier desarrollo investigativo que puede tardar meses o porque los plazos procesales así lo indican, le ofrecemos a la víctima la colocación de un dispositivo electrónico, como vos lo dijiste, denominado botón antipánico, para que no esperemos los plazos procesales de la justicia, sino que la víctima tenga una herramienta que le permita activar en caso de poner en riesgo no solamente su integridad física, sino la de sus hijos, la de su entorno familiar. Por lo tanto, siempre se le pregunta en caso de una denuncia de este calibre a la víctima si desea la aplicación y en base a eso inmediatamente, no esperamos ningún plazo procesal, sino que de manera inmediata elevamos a la oficina de género de la provincia de Río Negro esta solicitud y está surtiendo buenos resultados la rápida llegada de los trabajadores de esta oficina y la aplicación del dispositivo. De manera intermedia a que el dispositivo llegue y se coloque, se le dispone a la víctima una consigna. Así que en todo momento se intenta que la persona esté protegida y salvaguardada ante cualquier otro hecho de violencia que pueda ocasionarle aún más graves daños de lo que anteriormente denunció. Bien, para ir cerrando la nota, semana atrás ya hubo 15 o 20 días, vecinos ahí en la zona este, digamos, ahí de las grutas, se habían manifestado en el medio la falta de derechos de inseguridad, muchos robos, principalmente en el sector de construcción. ¿Esta fiscalía ha tomado intervención, ha llegado denuncias, inquietudes? Sí, así es. En el tema de la sociedad grutense se da un caso también particular por una situación ediliciamente muy vasta la cantidad de obras y la cantidad de inmuebles que durante gran parte del año se encuentran deshabitados, lo que es propicio para el ámbito delictivo y los robos o hurtos que se efectúan allí. Hemos escuchado los reclamos de dos diferentes vecinos a la luz de hechos que se han producido en los últimos meses y si bien es una potestad policial, sí hemos tomado intervención en conversaciones con la Comisaría Regional, la Comisaría 29 y los restantes organismos para dar un marco más fuerte y consolidado de recorridas diarias, hora tras hora, en todo ese sector que ya hemos delimitado geográficamente como de peligrosidad o de alto índice de probabilidad de robo, para lo cual se han reforzado los recorridos motorizados en vehículos, en motocicletas y también en bicicletas y de manera transeúnte por parte de las personas de los policías que hacen recorridos diarios. Así que en ese contexto se ha reforzado y se ha visto en los últimos días una disminución importante, sustancial, de los robos o hurtos de autores ignorados, porque también es cierto que es difícil a veces a nivel prueba encontrar cámaras de seguridad, vecinos del lugar, tratándose de manzanas enteras en obra. Por lo tanto entendemos que en este caso debe primar la prevención más allá de la investigación y en ese contexto estamos trabajando articuladamente con la comisaría de la mejor manera. Abuso de su deferencia, no sé si ya usted en esta fiscalía sigue el caso de Rolando, conocido principalmente como Tilo. Desde aquí, de esta fiscalía, ¿se trabaja en esa investigación? Sé que hay una persona detenida de tiempo atrás. Sí, es así, esta persona por voz nombrada lamentablemente sufrió un hecho delictivo el día primero de enero, cuyo deceso a raíz de ese hecho se produjo en el mes de febrero. En consonancia a ello, se han efectuado diferentes tareas investigativas dentro del marco procesal de investigación. Como vos lo decís, hay una persona detenida y otra persona con medidas tutelares por ser... ¿Esta persona que está con medidas, es menor de edad? La persona que está detenida en la unidad penal de Viedma no es menor de edad. No, 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 yo no, pero la otra persona, hay una persona que no está detenida. Hay una persona que no está detenida, que está imputada, que tiene medidas tutelares por ser menor de edad. Ahí la pregunta. Así que, ¿se sigue la investigación de este hecho? Sí, se sigue la investigación del hecho y por las pruebas que se han efectuado hasta la fecha, las diferentes pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense, estamos muy próximos a arribar a una conclusión certera del hecho para poder tenerlo consolidado y solicitar un control de acusación, la realización de un juicio. Entendemos también que hay una querella particular ejercida por el doctor Damián Torres, que representa al padre del señor Rolando que ha fallecido. Y en el marco de esa actividad conjunta que estamos llevando a cabo con la querella y en conversaciones que hemos tenido con la defensa del imputado que se encuentra detenido, estamos próximos a finiquitar o a arribar a una acusación única que tenga que ver con la acusación por la realización de este homicidio simple, un homicidio preterintencional o una figura penal que en base a las pruebas que hemos recolectado nos permita reconstruir la verdad de los hechos ahí acaecidos, lo que nos va a permitir tener una teoría del caso firme como para poder lograr una condena efectiva. Bien, continuamos en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla de Sado TV y me voy nuevamente, Francisco, al parte de prensa que tiene el Hospital Violeta Villalobo de la jornada de ayer, día miércoles. En este caso, repaso los números, en parte de prensa que tenía el Hospital Violeta Villalobo de las Grutas tenía 19 casos activos, parte de ayer hubo 6 descartados, hubo un alta y 2 casos confirmados. Parte de prensa del Hospital Violeta Villalobo de la jornada del día miércoles, es 11 de agosto, y recordando que a los 19 casos activos que tenía en la jornada de ayer, había que recordar que hay 796 recuperados y en lo que va de pandemia, 13 personas fallecidas en el balneario Las Grutas. Sigo completando más información, no se me estaba hablando de unas placas o voy directamente con las notas, en este caso, del actual delegado. Bueno, comercios, bueno, estas son las nuevas medidas vigentes que tiene hasta el 20 de agosto, que ayer también precisamente lo anticipaba el Secretario de Gobierno de la Comuna Local, el contador Joaquín Landívar. Comercios, todos los rubros podrán funcionar en el horario de circulación, lo gastronómico con un aforo de un 70%. Allí lo estamos viendo, cómo será la circulación de domingo a jueves, desde la hora 6 de la mañana hasta las 24. Miren ahí esta circulación, cómo es, desde la hora 6 de la mañana hasta la hora 24, viernes, sábado y víspera de feriado, será desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Las reuniones sociales, cómo están ahora, bueno, las reuniones sociales en los domicilios, en espacios cerrados, hasta 10 personas. En los domicilios, 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 hasta 10 personas, y al aire libre, hasta 20 personas. En lugares públicos, eventos que se puedan hacer, en lugares públicos, al aire libre, 100 personas con distanciamiento. bueno, los aforos que tendrán y que tienen vigencia hasta el 20 de agosto cines, teatro casinos, salas de bingos salones de eventos salones de eventos que tenemos también aquí en nuestra localidad bueno, que tratan de volver dentro de esta nueva normalidad locales gastronómicos los lugares de deporte también, en lugar cerrado siempre un aforo del 70% en el caso puntual de bibliotecas eventos religiosos también ya que en este tiempo muchas iglesias evangélicas son las que han abierto de vuelta bueno, requiere un aforo del 70% y museos también esto es lo que estamos viendo lo que el municipio de San Antonio está poniendo las medidas vigentes que están hasta el día 20 de agosto y la circulación reiteramos desde domingo a jueves desde las 6 de la mañana hasta la hora 24 viernes, sábado y víspera de feriados desde las 6 de la mañana hasta la hora 1 del otro día bueno, esto es el parte de prensa también que tiene la comuna local con las nuevas medidas que rigen hasta el 20 de agosto vamos completando más información más actualidad y en este caso la nota tiene que ver con el actual delegado del puerto del este estuvimos delegando Francisco Castro y en esta parte con Castro dialogamos acerca tema de garrafones que se estaban instalando que tiempo atrás se había hecho un reglamento de quienes podían acceder a los garrafones cuántas familias están en condiciones ya cómo viene se viene trabajando también con la entrega de leña y garrafas de las garrafas sociales se están vendiendo allí en el puerto bueno y otras de las consultas los trabajos en el polideportivo de estos temas hablaba Francisco Castro el actual delegado del puerto del este si en este momento se están instalando en 10 nuevos adjudicatarios la instalación de los garrafones y y de una cocina y de un calefactor en la vivienda cuando hablamos de estos garrafones estos garrafones lo hace jefe de provincia cómo es esto en realidad la gestión inicial viene de la municipalidad ¿no es cierto? del señor intendente y él la gestión la hace ante la Secretaría de Energía de la provincia y por supuesto ante la gobernadora Francisco así que en 10 personas hoy por hoy es decir hablamos de 10 garrafones instalados ¿cuántas familias involucran hoy por hoy esos garrafones que están recibiendo gas? bueno en realidad son son dos garrafones por cada vivienda y son para 10 viviendas o sea que son 10 familias las que están adjudicadas ahora y también se van a instalar en el cuartel de bomberos y en la delegación ajá bueno esto este trabajo queda hecho ya en este tiempo que va transcurriendo ¿habrá que esperar? ¿cómo va a ser? no, no, no en este momento está en la ejecución de los trabajos ya se repartieron los garrafones y las cocinas y los calefactores y en este momento está la gente de montaje haciendo la instalación en la casa bueno así que al menos viene a dar una respuesta ante la inquietud que había comenzado ya en marzo si mal no recuerdo sí, sí, sí sin duda bueno pero como es lógico cada trámite lleva su tiempo y bueno y los tiempos por lo general de uno no son los mismos que de los demás así que sin duda esto viene transcurriendo lo positivo es que los tenemos ya los tenemos bien Castro y otra otra inquietud en este invierno por momento ha sido duro por momento ha sido benévolo porque la semana pasada nos acompañó el clima el tema plan calor las leñas se siguen entregando garrafones garrafas sociales se siguen entregando ¿cómo está el puerto? Sí, sí, sí y cada 15 días se entrega la garrafa social a toda la gente que no tiene garrafones y y y a otras personas que de acuerdo a a desarrollo social ha determinado y en cuanto a la leña también la junta vecinal está colaborando con eso y se ha hecho cargo de la entrega también cada semana de las bolsas de leña bien estamos hablando de leña en cuanto al plan calor y estamos hablando de los garrafones lo ayuda un poco al estado de situación también del trabajo que se está desarrollando el polio deportivo se siguió con el trabajo se ha parado ya ahora dentro de esta nueva normalidad se podrá volver a utilizar ¿qué se dice? vamos a volverlo a utilizar pero todavía la obra grande del polio deportivo no se ha comenzado estamos terminando unas reformas que se hicieron en la delegación y una vez que terminemos con eso seguimos con el polio deportivo bueno cuando decimos reforma en la delegación después voy a llevar un poquito a consultar el polio deportivo ¿qué reforma se ha hecho en la delegación? sabemos que se va a tener garrafones ya sería gas que se va a tener esa delegación pero ¿qué otra reforma tiene en Brasil? se hicieron techo porque se llovía así que se hizo la reparación del techo en partes del cielo raso y se instalaron equipos de aire acondicionado que no tenía no había forma de ni de calefaccionarse ni de ni de que haya una temperatura ideal para trabajar no había en la delegación entonces bueno fue parte de la obra que se hizo bien así que estamos hablando de trabajos que se están haciendo en la delegación ¿queda algún detalle más para lo que es este segundo semestre ahí en la delegación? no en la delegación no lo que están se va a continuar con el ZUM que estábamos en reparación ya se hizo una parte ahora ¿qué detalle tenía el ZUM? ¿qué se hizo en el ZUM? y en el ZUM se cambió la puerta de ingreso este se hizo una obra de cloacas digamos del sistema de cloacas y de de pozo ¿no es cierto? absorbente ahora falta terminar de poner el piso en en un baño y en un pasillo bien así que son obras chicas que se van haciendo en lo inmediato entonces sí sí son obras chicas sin duda pero también muy necesarias para nosotros bueno si entramos a mirar un poquito como decimos el polideportivo el polideportivo ¿qué detalle le está faltando para decir ya está esto en condición y me consultaba si se habilita nuevamente con actividades porque el polideportivo el polideportivo en este momento está en la etapa de proyecto y se va a hacer baños y un vestuario ajá sí se puede utilizar en este momento la gente ¿está teniendo actividad ya en el fútbol infantil? todavía no empezó la actividad pero pronto va a empezar porque ahora digamos se están abriendo todas las posibilidades para practicar deporte así que que no se estuvo haciendo por la pandemia pero ahora ya ya me habían solicitado para empezar a hacer deporte y va a trabajar inclusive una escuelita de boxeo ahí en el polideportivo bueno sabemos que algunas actividades deportivas tiene sabemos que ahí está el profesor Trujillo con la escuela municipal con gimnasia un poco de fútbol bueno así que se suma a boxeo también se suma a boxeo sí con digamos con la dirección de de Leandro Casas bien con 12 grados dos décimas la actual que tenemos la humedad del 32% viento del sector noroeste a 25 kilómetros tiempo de ir buscando una nueva pausa comercial pausa comercial ya continuamos seguinos en nuestras redes sociales y se parte de la información facebook.com barra Sao TV canal 4 Youtube Sao TV canal 4 Instagram Sao TV canal 4 www.saotv.com.ar Al momento de prender el fuego sabes lo importante que es la calidad de la carne y en eso Carnicería La Juana es una garantía todos los cortes de la mejor calidad durante todo el año carne premium de ternera y de cerdo también podes optar por un vino para acompañar el corte que quieras no lo dudes acercate a Moreno 455 o llamanos al 2920 60 62 91 no solo armamos tu pedido además lo llevamos a tu casa seguinos en facebook La Juana y entérate de todo lo que tenemos para vos Carnicería La Juana y un aplauso para el asador Llegó el servicio que estabas esperando llegó Motoshop El Mecha todo lo que necesitas para tu moto o cuatriciclo venta de repuestos indumentaria mecánica en general y mucho más y podés pagar y podés pagar tu repuesto en 6 cuotas con tarjetas sin interés como ya sabés vamos a buscar tu ciclomotor a tu domicilio sin cargo Un servicio más Del Mecha Full Service Belgrano 1577 San Antonio Oeste En las grutas Drag Store Avenida golosinas helados artículos escolares fotocopias artículos de librería regalos cargas virtuales cafetería panificados artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas Drag Store Avenida el lugar donde encontrás de todo en Río Negro 927 Las Grutas Río Negro Patagonia Argentina Sao TV siempre pensando en nuestros abonados es por eso que sumamos en Las Grutas una oficina para que todos los abonados del balneario puedan abonar su cuota y hacer sus reclamos sin necesidad de llegar a San Antonio sin necesidad de llegar a San Antonio Acercate a Drag Store Avenida en calle Río Negro 927 Las Grutas Río Negro Agua de Mesa Agua de Mesa Ría Cristal En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada envasamos para usted y su familia un agua pura rica libre de sodio y con control técnico permanente por ser la primera envasadora local le ofrecemos calidad y experiencia en el tratamiento y llenado de nuestro producto Ría Cristal envases de 10 y 20 litros botellas de medio litro y de un litro y medio para comercios bidones descartables de 5 y 8 litros alquiler de dispensers frío calor entrega sin cargo en San Antonio Oeste y Las Grutas y Polito Yrigoyen 749 teléfonos 02934 410552 421825 Ría Cristal Agua Pura de nuestra planta a su mesa ¿Sabías que con tu clave fiscal de AFIP también operas en la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro? Es más rápido fácil y te permite realizar trámites 100% online solo tenés que entrar con tu clave fiscal a nuestro servicio ART Provincia de Río Negro ¿No tenés clave fiscal? Genérala desde la app MIAFIP y luego habilita el servicio ¿Necesitas que te ayudemos? Escríbinos por mensaje privado en Facebook e Instagram o desde www.agencia.rionegro.gov.ar Digitalizate Hacé más simples tus gestiones Agencia de Recaudación Tributaria Gobierno de Río Negro Su servidor Doctor Javier Palacio Celorio médico cirujano de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán Puebla, México Usted puede visitar el canal de YouTube Shalom132 Encontrará usted videos de mucho interés Ministro la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis del Hebreo al Español verso por verso y usted encontrará muchas respuestas para su vida Recuerde todo tiene solución en el Todopoderoso Shalom Biodela Peluquería y Estética Queratina Botox Cortes Mechas Alizados Nutrición Limpieza facial Depilación Masaje relajante Biodela Turnos de Peluquería Consultá con Marita al 0292050 1319 Turnos de Estética Consultá con Graciela al 0292025 5802 5802 Biodela Peluquería y Estética Francisco de San Martín 1170 Abrimos las puertas de nuestra nueva Carnicería Noceti Tradición en carnes Luego de casi 22 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne Estamos en Hipólito y Rigoyen 534 Esquina Brown Pronto Volveremos a reabrir nuestras puertas en 25 de mayo 224 Manteniendo nuestra calidad en el producto y en la atención Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad Los esperamos con los mejores cortes en carne y el mejor pollo Carnicería Noceti Tradición en carnes Hipólito y Rigoyen 534 Casi Esquina Brown ¿Me alcanzas el arroz que nos llegó? ¿Por qué mejor no hacen fideos que están en oferta? Y aparte al chiquito le gustan más Cuando venís a La Anónima venís a tu casa y siempre te da resultado Supermercado La Anónima desde 1908 comprometidos con vos y con cada comunidad ¡Suscríbete al canal! Bien Continuamos en esta edición en vivo de Noticiero 4 a través de la pantalla de Sado TV el audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 Megahertz Le decimos a quienes le hicimos nota hoy en la jornada de hoy llámenle a Walter Sequeira que es el presidente de la Cámara de Comercio de las Grutas como al igual que a Fabián Muñoz y ¿qué es otra nota? Me estaban quedando que esas notas saldrán mañana cuestiones de tiempo llegamos ahí muy sobre la hora ya entonces quedarán para mañana esas notas les estoy diciendo porque se están atentos ahí para esas notas que son inherentes también a la actividad que tiene cada uno ¿no? el último registro era de 12 grados dos décimos al actual viento del noroeste a 25 kilómetros perspectiva de seguir aumentando el viento sigo completando más información más actualidad la nota tiene que ver con el secretario de planificación de la comuna local nota que manteníamos ayer con el secretario de esa área Mario Dalmazo en este caso hablamos también sobre loteos y servicios y en este caso que se estaban desarrollando en algunos lugares bueno esto nos comentaba Dalmazo y decía lo siguiente las obras estas van a cargo del frentista cordón cuneta cloaca gas siempre va a cargo del frentista si, si y ahora estamos hablando yo te pregunto cordón cuneta porque he visto aquí en San Antonio en la zona de San Cayetano pero en las rutas ¿en qué lugar se está realizando también? en las rutas ya salió la licitación para terraza al mar que esto es a través del programa Argentina Hace es un proyecto que presentamos en Nación se hizo el convenio específico se firmó y ya tuvimos el desembolso y ya largamos la licitación para San Antonio en el programa Argentina Hace de Nación es el en Sanchez Sur la calle Santa Cruz se va a hacer ahí dos mil metros de cordón cuneta Mario ¿ya queda ahí para en Sanchez Sur estamos esperando la firma del convenio específico el proyecto ya está aprobado y estamos guardando el convenio específico para poder ya generar la partida presupuestaria y hacer el llamado a la licitación claro porque esto viene recordemos que esto viene por Nación hay que ir y llevar presentación documentos se creó un fondo para cordón cuneta también como se creó un fondo para la cloaca entonces este fondo cordón cuneta nosotros a través de aportes de la provincia y de aportes de Nación robustecemos el fondo se inicia la obra se le empieza a cobrar al frentista una vez que inicia la obra no es como en otra oportunidad que hacía ibas pagando y cuando se cubría el 75% de todos los frentistas recién ahí se inicia la obra con la inflación que tenemos y con la experiencia que tenemos ese sistema no funcionó entonces como lo estamos haciendo es una vez que inicia la obra ahí se le empieza a cobrar al frentista la obra y con el recupero que se va generando de lo que vos vas cobrando se va robusteciendo el fondo y ahí se continúa con las obras de cordón cuneta Mario abuso de tu diferencia ¿qué pasa con esa gente que ha pagado? muchas veces han pagado Red Cloacán barrio 80 viviendas me lo planteaba tiempo atrás el presidente de la junta vecinal en la zona de 80 viviendas como también en otros lugares gente que ha pagado cordón cuneta en iniciaciones de A2Cinta ¿cómo queda la situación de esa razón? en cordón cuneta estamos viendo una ordenanza que tenemos reclamo de algunos vecinos que lo han pagado y estamos viendo cómo lo podemos ejecutar y lo de Cloacán los sectores que los vecinos están reclamando que yo tengo de cordón cuneta es en calle Holdrich sería acá atrás exactamente y exactamente esa es la demanda que tengo registrada yo con respecto a que han pagado cordón cuneta y no se la ha ejecutado que es lo que te había contado recién y con respecto a Cloaca no tengo demanda de que hayan pagado y que no se haya ejecutado si hay demanda con un proyecto que tenemos pero bueno hace falta recursos nosotros con el tema Cloaca estamos trabajando para San Antonio y para las grutas con presentaciones en la plataforma Argentina HACE para las redes de distribución de Cloaca y conexión de servicios domiciliarios la verdad que cuando hablamos del servicio uno entra a mirar y cuando quiere al menos mejorar en algunos sectores sabemos que la gente por allí hay algunos que han dejado pagado y no me pagaron termino y te cierna esa planificación Mario porque no comprendo la pregunta con respecto hay gente que ha dejado pagado como este Calle Holdrich un ejemplo ahora vos técnicamente tenés que saber a donde va a ir esa agua y de que lado va a ser cuando queda una hora media si el problema que tenemos ahí es que bueno que el sistema ese que te comentaba antes que era de ahorro previo en las condiciones que estamos no funciona no funciona porque vos imaginate suponete yo pago hoy y terminamos de pagar todos los frentistas el 75% no sé el año que viene lo que pagué hoy vale mucho menos de lo que vale el año que viene entonces como arranco esa obra por eso se optó por generar este fondo para el cordón cuneta entonces el vecino empieza a pagar una vez que le inician la obra y nos genera este reclamo que tenemos que resolver ver cómo sacamos los recursos para poder pagar eso porque imaginate una obra que se pagó hace unos cuantos años el dinero ese no tiene el mismo valor no alenzó ni no tiene el mismo valor no Mario para cerrar los paradores ya hay algunos que se sacan se sacan licitación se ha pegado nuevamente una mirada técnicamente como están no sé te hago un ejemplo punta a ver sí, sí, sí estamos con un informe técnico de lo que hay que hacer básicamente ¿cuáles son los informes técnicos de qué paradores? no, el punta verde es uno la quinta es otro que ya salió la licitación que ahora el 17 se abre la verdad que con eso tenemos mucha expectativa hay varios que compraron sobre ya visitamos con varios oferentes el jueves mañana hacemos otra visita al lugar con los oferentes que quieran venir y ver el lugar para hacer la presentación el paro de punta verde los paradores del puerto ¿la tercera cómo está? la tercera nosotros tenemos un anteproyecto realizado con una tapabilidad y bueno estamos analizando a ver cómo se saca si se saca ese parador a concurso digamos bien vamos completando más información en esta jornada este día jueves 12 de agosto 2021 completa información también en el área de turismo en este caso dialogamos con Marisol Martínez nota que veníamos manteniendo en la semana acerca de la apertura de lo que va a ser avistaje de fauna marina lo que se va a dar mañana precisamente también con una jornada ya con presencia de autoridades escuchemos lo que nos decía quien está trabajando en el área de turismo también de aquí de San Antonio las rutas y el puerto ¿cómo sería un poquito para tener una idea también Marisol? la masterclass es totalmente gratuita inicia a las 14 horas van a cocinar Lely Cristóbal y Clara Villafani tenemos un aforo las inscripciones previas se realizan en la dirección de cultura aquí en San Antonio de Horas de la Mañana o en la segunda bajada en la oficina de informes turísticos también tenemos una reserva de lugares para aquellas turistas que llegan y no tuvieron la posibilidad de inscribirse previamente así que hemos dejado un backup de lugares para esa gente pero lo ideal es digamos anotarse previo y también acá vamos a tener un trabajo en conjunto con una materia del C32 que tiene que ver con la parte de ceremonial y protocolo que es que los alumnos nos ayudan a todo el armado de la silla del previo digamos en este caso no es un show es un evento gastronómico pero bueno tiene toda la previa como un evento desde el armado del escenario acomodar la silla acomodar la gente cuidar el aforo los protocolos y la verdad que está buenísimo porque eso y yo lo digo como cuando me tocó ser estudiante que no tuve esa posibilidad está bueno darle la posibilidad a los futuros profesionales de que tengan sus primeras herramientas y sientan útiles y sientan que lo que están estudiando lo pueden aplicar y más aún en el lugar donde residen así que Master Club ¿a qué hora sería más o menos? a las 14 horas la Master Class termina la Master Class que será una hora y media más o menos termina la Master Class inician todas las actividades culturales que bueno en el día debe salir la grilla completa porque se han incorporado aún más artistas locales eso van a ver actividad el día sábado y el día domingo el día domingo continúa y el día lunes también la Globa del Crear con los productores y el Comer Pescado está el domingo y también el domingo hay una paella solidaria que organiza la Biblioteca Popular Luis Piedra Buena de las Grutas y hay una obra de títeres a las 14 horas para los niños que estén bueno con las familias comprando la paella también al aire libre y en paralelo en la Casa de la Historia y la Cultura de la Segunda Bajada van a ver obras de teatro también que bueno en las próximas horas estaremos informando bien los horarios porque estamos acomodando para que ninguna actividad se superponga con otra y demás bien en cuanto a la actividad del día viernes en el puerto me decía autoridades provinciales también intendentes estarían visitándolo en esa jornada en apertura ¿cómo se llama? así es se van a hacer unos paseos náuticos para las autoridades invitadas ¿eso a qué horas es un estimativo? y en horas de la tarde viste que dependemos también de los náuticos de los horarios del tiempo bueno son cuestiones que a veces uno las planifica cuando hay desaproximados sí, sí, sí así que se ha asegurado también autoridades provinciales como también intendentes de la zona ¿cuál es el proyecto? así es la idea es que toda la provincia conozca todo lo que tiene para ofrecer nuestro destino no solamente en temporada estival y también bueno obviamente tendremos medios de prensa que estarán cubriendo toda esta actividad lo cual genera mucha expectativa porque es un esfuerzo muy grande el que hacemos para llegar a esta fecha todo lo que estamos trabajando para promocionar nuestro destino y además de lo que es la promoción turística esto que te decía ¿no? de trabajar en integrar diferentes actores de nuestra localidad porque la unión hace la fuerza y un destino turístico es esto ¿no? es el conjunto de esfuerzos de diferentes sectores ¿cuándo es prensa hoy por hoy la prensa también es la prensa regional ¿estás abocada o también se suma prensa en este caso a nivel nacional que puede estar? no hasta ahora tenemos confirmado bueno obviamente la prensa local que siempre nos acompaña seguramente estará la gente de Canal 10 de la provincia Radio Televisión Neuquina Telefe Neuquén algunas radios de la provincia y demás en cuanto a la promoción también se dio ya en los canales capitalinos medios capitalinos que por allí también se consultaba así es nosotros tenemos mucha viralización de las imágenes principalmente estas espontáneas que salen de la presencia de la ballena franca austral hemos tenido hace pocos días en Canal 9 y demás bueno en Clarín más allá de que nosotros hemos hecho pautas en los suplementos de turismo también han salido pulinotas generadas por la importancia de nuestro destino antes de ayer salió una donde un periodista se dedica a elegir las nueve playas más lindas de nuestro éjido una nota más que interesante con imágenes impresionantes y bueno y también esto de que tenemos a la próxima semana después de esto el enviga que también tiene que ver con posicionarnos con lo gastronómico que era una deuda pendiente que teníamos veníamos trabajando mucho fauna marina atractivos pero nuestra deuda pendiente era reforzar fortalecer la parte gastronómica y no solamente la parte gastronómica digamos la culinaria la que vemos sino también la parte productiva todo esto de los productores locales todos los insumos que hacen posible los platos que llegan a degustar todos quienes nos visitan y también los residentes así que todo concatenado para hacer una presentación y mostrando nuestros productos y que la gente también participe es decir pasando por un chef o un cocinero como dicen muchas veces los alumnos 1232 es decir que la idea es buscar un gancho de trabajadores en conjunto así es así es por un lado ese como te decía también generar nuevos espacios para que la gente no solamente quien pueda pagarse una excursión sino aquellos que vienen y por ahí no tienen la posibilidad de pagarse una excursión que tengan espacios lindos para recorrer como estos circuitos que estamos generando como te decía aquí en San Antonio el circuito del agua que está la primera etapa que tenemos que continuarlo y mejorarlo así como también este espacio que te contaba el circuito de la integración histórica que también se irán ampliando al costado otras posibilidades más para recorrer Marisol como siempre te agradezco y ha sido muy amable tu parte a vos gracias bien continuamos en esta edición en vivo de noticiero 4 de la jornada este día jueves 12 de agosto 2021 bueno también le agradezco a la dirección del hospital violeta villalobo que nos envía el parte de prensa de este día jueves 12 de agosto parte de prensa del hospital de las grutas dice que en este momento y lo que doy parte de hoy 20 casos activos tiene el balneero de las grutas hubo 2 alta y hubo 3 casos confirmados 3 casos confirmados se daba en la jornada de hoy en las grutas 2 alta no tuvieron descartados 20 casos activos en lo que va de pandemia hay 798 personas recuperadas y 13 personas fallecidas reitero parte de prensa del hospital violeta villalobo de las grutas 20 casos activos en este día jueves 12 de agosto 2021 voy completando ahí tenemos esto de san antonio ahí que entra también san antonio este en este parte de prensa vamos a repasar andamos con con lope a las corridas hoy nos toca en el día de la televisión vamos a estar tranquilo lope no tenemos que andar corriendo bueno es nuestro trabajo informe oficial de parte de prensa del hospital área programa san antonio este el doctor aníbal cer en nuestro hospital allí 52 casos activos tiene san antonio este y 108 personas aisladas tendremos que estar atentos con estos números que nos lleva sin ninguna duda a reflexionar no nos estamos cuidando bueno 52 casos activos tiene san antonio este 108 personas aisladas cabe recordar que en el parte de prensa de hoy del hospital aníbal cerra hay 6 nuevos casos que se dieron hoy y 7 alta y actualmente en sala de internación hay 8 pacientes con covid positivo reitero 6 nuevos casos se dieron en la jornada de hoy en este parte 7 alta actualmente en la sala de internación del hospital aníbal cerra hay 6 pacientes y 52 casos activos 108 aislados en lo que va de pandemia del año 2020 y el 2021 2.948 recuperados y 78 personas fallecidas cabe recordar también que el hospital el personal hospitalario hoy tenía medida de fuerza un paro de 24 horas paro de la salud a nivel nacional bueno a la cual también quienes están adheridos al gremio de Azazepur también tomaban esta iniciativa según declaraciones que hacía ayer la dirigente gremial Cecira Mulally vuelvo nuevamente con más información con más actualidad bueno la nota es con Francisco Castro el actual delegado de las lutas bueno otra del puerto perdón no las lutas delegado del puerto con Castro hablamos sobre el tema luminarias uno de los problemas que suscitaba cerca de ahí de Perla del Este que tiempo atrás estas luminarias dejaron de funcionar producto de sobretensión en la línea y alrededor de 10 luminarias en este caso no están funcionando bueno hay un recambio hubo un problema de sobretensión en la línea bueno y como se viene trabajando ya en estos días con tema poda se está trabajando bueno esto decía Francisco Castro el actual delegado de el puerto del Este en cuanto al tema luminarias un problema que había suscitado también ahí en lo que es cerca de Perla del Este tiempo atrás se pudo susunar mire se hizo reclamo a Ederza y como Ederza no dio respuesta en este momento el tema está en el Epre se hizo una presentación en el Epre así que estamos esperando la respuesta de ese ente Francisco y este producto de una sobretensión que llevó a que se quemaran esas luminarias porque y es una inquietud que muchas veces los vecinos lo plantean del puerto porque hay gente que va a Perla del Este y está muy oscuro la calle que está o la si la ruta muy deteriorada mire yo creo que el tema fue por el viento que se tocaron dos fases de media tensión entonces hubo una sobrecarga y un cortocircuito muy grande y ahí por eso se quemaron los equipos así que hoy por hoy ¿cuántas lámparas se quemaron en estimativa? no recuerdo pero creo que fueron 12 12 lámparas así que el reclamo está en Ederza pero se traslada al Epre también para que se reconozca este hecho que ha acontecido ¿no? sí, sin duda sin duda sí, sí se trasladó para hacer reclamos ya que Ederza no 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 ha contestado positivamente bien Francisco y el tema en la en la en la en la se está trabajando como siempre con el tema levantado de residuos y que otro trabajo se venía haciendo en este momento y se está haciendo el trabajo de desmalezamiento y y en los espacios verdes en los bulevares están plantando árboles estamos haciendo una forestación y estamos esperando este ya le hicimos un pedido a nuestro intendente para que vengan más árboles hemos hecho un pedido de 300 árboles para instalar este año y hemos ya se hicieron parte de la obra de infraestructura que sería llevar el agua extendido de cañerías y todo eso en cuanto a la poda se puede realizar también si, si, si eso lo hace normalmente la gente de servicios públicos del puerto bien y ya pensando que se viera un fin de semana largo y el puerto también va a ser va a ser visitado en este caso que propuesta va surgiendo para el fin de semana ya este fin de semana también se dio movimiento sí a partir del día viernes van a va a haber muchas salidas al avistaje de fauna así que va a haber mucho movimiento nos van a visitar autoridades provinciales y algunos intendentes de localidades cercanas y de la cordillera así que tendremos que digamos atender allí a esta gente y que salga a navegar y poderle mostrar las bondades que tiene el golfo sin ninguna duda así que va a ser anfitrión de este fin de semana Francisco hablando de actividades y hablando de los que los miradores cómo están precisamente los miradores también el mirador norte el mirador de este lado que está rupestre mire lo único que hemos podido hacer por ahora es desmalezamiento no hemos hecho otro tipo de obras solamente limpieza y desmalezamiento en cuanto a mantenimiento conservación de 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 calle o o las esos caminos vecinales se pudo hacer algo muy poco muy poco esperamos este el programa con servicios públicos este va a ser para el mes que viene recién que va a ser para poder reparar todos los los caminos adyacentes y el tema basura como se también sé que va el camión de acá pero también por allí hay vecinos desaprensivos en el puerto que arrojan basura también en algunos lugares hay que estar atento a eso si eso sin duda se ha estado efectuando muchas limpiezas en la zona costera e inclusive se hace una vez a la semana un recorrido y bueno y el camión desde aquí de San Antonio va tres veces a la semana así que estamos muy bien con el tema y la gente de servicios públicos de nuestro puerto está permanentemente recolectando basura con un carro y sus medios ¿no es cierto? allá en el puerto bueno y hay que recordar también que tiene el loteo saco viejo que queda distante ¿cuánto queda saco viejo de la planta urbana de la villa y son 8 o 10 kilómetros y hay que también estar constantemente con una mirada puesta ahí si digamos el camión hace el recorrido ahí también antes del mismo día que va al puerto así que si, si hacen el mismo recorrido así que no suponemos que no hay ningún problema de ese tipo ¿no? si y consultarle acerca también si había un proyecto de un loteo de tierra para vecinos del puerto ¿se pudo concretar? ¿está? bueno eso se concretó una etapa ¿no es cierto? y ahora está la información que yo tengo es de que están trabajando en eso para determinar cuáles van a ser los adjudicatarios un loteo estimativo ¿de cuántas fracciones sería más o menos? no estoy muy seguro de eso pero creo que son dos manzanas ¿dos manzanas? y ya en este caso ya están desmalezados hay que desmalezar acomodar servicio de agua luz ¿cómo viene? no eso está en la etapa ahora del segundo semestre hacer el montaje de la línea eléctrica y de la red de agua bueno y finalmente la inquietud que surgía taller naval que se iba a hacer el proyecto que entró el consejo deliberante ¿qué novedad surge también allá? mire nosotros estamos esperando que sea concretado prontamente se imagina que para nosotros es muy importante la creación de ese taller naval porque nos va a dar la posibilidad de que algunas personas del puerto tengan un trabajo digno y seguro ahí en el puerto se espera entonces bueno y en cuanto a la operidad del puerto en sí la operidad del puerto está parada ya fue una temporada media típica también ¿no? sí sin duda cada vez se ve que es más corta la temporada de actividad de la fruta ¿no? sí sí eso lo podemos apreciar inclusive la gente del gremio mismo nos ha comentado eso y el tema seguridad ¿cómo está? el tema seguridad el tema policía ¿cómo vienen trabajando? un hecho que ha acontecido en la semana bien bien eso la policía está trabajando normalmente así que no pero al que le consultaba si ha acontecido hecho que se destaque algún robo por ahí bueno a veces sucede esas cosas pero pero supongo que está bien controlado por son hechos fortuitos que pasan y bueno la policía está investigando sé que hubo un robo en una casa pero digamos a mí no me llegó otra información la policía está trabajando en eso son hechos aislados entonces no es que sí 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 son hechos muy aislados sí sí bueno Castro así que ahora después de ser anfitrión del fin de semana recibir visita entonces en el puerto sí 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 por suerte podemos mostrar las bondades del puerto a varios funcionarios de la provincia y de otras municipalidades bien bien antes de la pausa también necrológicas en este caso ha dejado de existir norma osómica de Juárez a la edad de 63 años su resto están siendo velados en la cooperativa de obras y servicios públicos limitada de aquí de nuestra localidad allí en calle Mitre el velatorio es hasta la hora 15 reitero norma osómica de Juárez falleció a la edad de 63 años su resto están siendo velados allí en la cooperativa de obras y servicios públicos limitada de nuestra localidad enlutan a la familia osómica Juárez y otras hasta la hora 15 es el velorio desde ya también nuestras condolencias a nuestro compañero de trabajo Adrián Osómica por supuesto hoy nos tendrá ese segmento histórico a raíz del fallecimiento de su prima reitero norma osómica de Juárez falleció a los 63 años y que en estos momentos su resto están siendo velados en la cooperativa de obras y servicios públicos limitada hasta la hora 15 tiempo de ir buscando la última pausa comercial pausa comercial ya continuamos seguinos en nuestras redes sociales y se parte de la información facebook.com barra saotv canal 4 youtube saotv canal 4 instagram saotv canal 4 www.saotv.com .ar al momento de prender el fuego sabes lo importante que es la calidad de la carne y en eso carnicería la juana es una garantía todos los cortes de la mejor calidad durante todo el año carne premium de ternera y de cerdo también puedes optar por un vino para acompañar el corte que quieras no lo dudes acercate a moreno 455 o llamanos al 2920 60 62 91 no solo armamos tu pedido además lo llevamos a tu casa seguinos en facebook la juana y enterate de todo lo que tenemos para vos carnicería la juana y un aplauso para el asador llegó el servicio que estabas esperando llegó motoshop el mecha todo lo que necesitas para tu moto o cuatriciclo venta de repuestos indumentaria mecánica en general y mucho más ah y podés pagar tu repuesto en 6 cuotas con tarjetas sin interés como ya sabés vamos a buscar tu ciclomotor a tu domicilio sin cargo un servicio más del mecha full service belgrano 1577 san antonio oeste en las grutas dragstore avenida golosinas helados artículos escolares fotocopias artículos de librería regalos cargas virtuales cafetería panificados artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas dragstore avenida el lugar donde encontrás de todo en río negro 927 las grutas río negro patagonia argentina sao tv siempre pensando en nuestros abonados es por eso que sumamos en las grutas una oficina para que todos los abonados del balneario puedan abonar su cuota y hacer sus reclamos sin necesidad de llegar a san antonio sin necesidad de llegar a san antonio acercate a dragstore avenida en calle río negro 927 las grutas río negro agua de mesa ría cristal en nuestra planta de san antonio oeste y con la tecnología más avanzada envasamos para usted y su familia un agua pura rica libre de sodio y con control técnico permanente por ser la primera envasadora local le ofrecemos calidad y experiencia del tratamiento y llenado de nuestro producto ría cristal envases de 10 y 20 litros botellas de medio litro y de un litro y medio para comercios bidones descartables de 5 y 8 litros alquiler de dispensers frío calor entrega sin cargo en san antonio oeste y las grutas y polito y rigo en 749 teléfonos 02934 410552 421825 ría cristal agua pura de nuestra planta a su mesa ¿sabías que con tu clave fiscal de AFIP también operas en la agencia de recaudación tributaria de río negro es más rápido fácil y te permite realizar trámites 100% online solo tenés que entrar con tu clave fiscal a nuestro servicio ART provincia de río negro no tenés clave fiscal generala desde la app mi AFIP y luego habilita el servicio ¿necesitas que te ayudemos? escribinos por mensaje privado en facebook e instagram o desde www.agencia.rionegro.gov.ar digitalizate hace más simples tus gestiones agencia de recaudación tributaria gobierno de río negro su servidor doctor Javier Palacio Celorio médico cirujano de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán Puebla, México usted puede visitar el canal de YouTube Shalom 132 encontrará usted videos de mucho interés ministro la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis del Hebreo al Español verso por verso y usted encontrará muchas respuestas para su vida recuerde todo tiene solución en el Todopoderoso Shalom Biodela peluquería y estética queratina botox cortes mechas alisados nutrición limpieza facial depilación masaje relajante Biodela turnos de peluquería consulta con Marita al 02920 50 1319 turnos de estética consulta con Graciela al 02920 25 5802 Biodela peluquería y estética Francisco de San Martín 1170 abrimos las puertas de nuestra nueva carnicería Noceti tradición en carnes luego de casi 22 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne estamos en Hipólito y Rigoyen 534 esquina Brown pronto volveremos a reabrir nuestras puertas en 25 de mayo 224 manteniendo nuestra calidad en el producto y en la atención agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad nos esperamos con los mejores cortes en carne y el mejor pollo carnicería carnicería Noceti tradición en carnes Hipólito y Rigoyen 534 casi esquina Brown en la anónima seguís sumando beneficios encontrá precios cuidados en todas nuestras sucursales más de 600 productos al servicio de tu ahorro precios cuidados precios que cuidan tu bolsillo supermercado en la anónima desde 1908 con vos bien tercer y último bloque en esta edición en vivo de Noticiero 4 en este jueves 12 de agosto 2021 datos de la hora 14 nos está dando que tenemos una temperatura de 13 grados el viento es del sector noroeste a 31 kilómetros humedad relativa del ambiente 29% con un cielo despejado visibilidad normal 30 kilómetros y la presión nanoférica es de 1025.2 en hectopascales reitero la temperatura actual que tenemos en San Antonio 13 grados con viento del sector noroeste a 31 kilómetros y perspectiva de viento para la tarde según la página nos dice que tendremos viento del sector noroeste entre 23 31 kilómetros y ráfagas entre 50 a 59 kilómetros voy completando más información completo más actualidad del ámbito deportivo la nota tiene que ver con básquet estuvimos dialogando con Lucas Lima entrenador de la escuela no entrenador de las categorías formativas y competitivas que tiene Ferro en la liga base inferior comenzó a a tener actividad también el básquet bueno dialogamos con Lima acerca de la actividad cómo se viene desarrollando y esto nos decía lo tiempo nos volvemos a encontrar acá adentro que por ahí es el lugar donde donde nos gusta el básquet queremos estar bueno si hoy sabemos que hay encuentros en distintas categorías bueno por lo menos la posibilidad de mover un poco a los chicos en distintas categorías que tiene Ferro como también las escuelas municipales como ha sido sí la verdad que bueno a medida que ha pasado el tiempo y que también se ha liberado un poco que podemos trabajar un poco más libre en la parte deportiva la idea es que los chicos vuelvan a competir aunque sea amistoso pero a jugar contra otros equipos y de hace una semana que empezamos a hablar con la escuela municipal de Sierra Grande que vinieron a la mañana con dos categorías una de femenino y una de masculino con la cual jugamos dos partidos por categoría y bueno ahora la tarde se hizo también un encuentro con la escuela municipal acá de San Antonio pero con los más pequeños con los más chiquitos así que nada contento como verás vos que hay muchos chicos acá dentro de vuelta y de a poco tratar de volver a la normalidad siempre teniendo todos los cuidados posibles para que no pase nada tal cual los protocolos hay que estar atentos sabemos que uno de aquí mira se pone contento a ver tanta cantidad de gente de vuelta pero queremos estar cuidándonos entre todos en cuanto a la primera también volvió a la actividad y la formativa con la liga Valle Inferior ¿cómo están? en lo que es primera división ya se volvió estamos participando ya en el segundo torneo por lo que no son torneos oficiales hacen torneos cortos que son dos zonas de cuatro equipos y los dos primeros pasan a jugar la semifinal y final así que aproximadamente duran un mes cada torneo ayer ayer vinimos de jugar en Viedma contra Sol de Mayo contra un equipo por ahí que era muy superior al nuestro pero bueno como te decía recién afuera de cámara la idea la idea nuestra por ahí es que los chicos de acá empiecen a tener minutos en primera para para tener más roces para que les sirvan en su categoría que creo que es la misma la misma política que tenemos hace un par de años así que no mirar por ahí los resultados sino ver cómo los chicos se van desenvolviendo dentro de la cancha y que ellos estén acá dentro del club es lo más importante Lucas está instalando este torneo apertura de la liga hoy se fue con jugadores principalmente de la cantera entonces sí la verdad que son la mayoría el 90% de los chicos tienen menos de 20 años salvo uno o dos mayores que por ahí estamos acompañando pero pero nada como te dije recién lo importante que los chicos estén dentro de la cancha que podamos volver a competir y bueno en teoría ahora en septiembre la liga de Valle Inferior larga un torneo oficial así que bueno tenemos que prepararnos para poder participar en la mayor cantidad de categorías posible bueno hoy por hoy ¿con cuántas categorías están trabajando? hoy por suerte tenemos todas las categorías completas tenemos desde escuelita que tienen 4 y 5 años hasta primera se suman las chicas de U16 de femenino que por ahí femenino no tenemos todas las categorías pero sí tenemos chicas desde 12 a 16 años y después el grupo de mayores bueno el comenzar de vuelta motivarse de a poquito encontrar también los equipos que eso sirve un poco para ustedes sí la verdad yo hablaba hoy con el profe de Sierra y por ahí hablo con la gente de acá de San Antonio que los chicos nuestros no juegan desde octubre del 2019 van a ser casi dos años dentro de poco entonces siempre es importante tener alguna competencia algún partido contra otro equipo para ellos los que les gusta es entrenar para el fin de semana jugar medirse a ver cómo están y yo creo que hacer este tipo de encuentros también nos suma mucho Lucas día de entrenamiento día de trabajo ¿qué día son? estamos de lunes a viernes con distintas categorías empezamos desde las 4 o 5 de la tarde hasta las 10 de la noche por ahí lo que es mis categorías en particular trabajan lunes miércoles y viernes de 7 a 10 anteriormente está Pablo con otras categorías y martes y jueves son los días que entrenan los más chiquitos los de 4 5 6 7 y 8 y 9 así que por lo menos ya comienza dentro de todo esto a tener actividad y dentro de horario acorde ¿no? sí aunque todavía no estamos en la vida normal pero es lo más parecido que hemos tenido en este último año y medio entonces para nosotros ya es muchísimo poder trabajar de la forma que se está trabajando en el club poder hacer algunos encuentros así que tenemos por ahí muchas ideas y tenemos también muchas ganas porque como te dije recién hace mucho que los chicos no compiten y la idea y para mantenerlos adentro de la cancha tenemos que de vez en cuando hacer algún evento o participar de algún torneo completamos este tercer y último bloque con fútbol infantil también que retomó la actividad próximo fin de semana que transcurrió se vendrá para este fin de largo también estuvimos dialogando con Cristian Rojas Cristian Rojas es el director técnico del equipo de Picantitos equipo que también está tomando intervención en la liga infantil de fútbol jornada de lo quejó el día sábado hablamos con Cristian Rojas nos daba un programa cómo se viene trabajando y la posibilidad de tener un propio predio esto nos decía Rojas Buenas tardes Carlitos y bueno buenas tardes para toda la audiencia que escuche el programa Bueno Cristian decíamos volvió nuevamente el fútbol infantil contame contale a a la teleaudiencia cómo viene trabajando Picantitos sé que fueron armando un equipo hace tiempo y se van consolidando con el trabajo pero que los padres lo acompañan Si, si Carlitos los padres excelente bueno nosotros los Picantitos somos toda fuerza de pulmón no cobramos cuota para los nenes todo lo que hacemos con mi señora y bueno los padres que ayuden ¿Hace cuánto armaron Picantitos? porque yo ya lo vengo siguiendo hace tiempo después pasó un poco ahora el tema pandemia que se paró el fútbol pero hace cuánto que armaron Picantitos y que veo y yo lo veo ahora que hay también un grupo de padres que lo siguen que se suman sé que están buscando tener un predio por lo menos para entrenar ¿Cómo vienen trabajando? Si, bueno mirá te comento nosotros hace yo bueno toda mi vida vos me conocés el fútbol pero Picantitos tres años lleva y calcularle cuatro cuatro años y sí bueno trabajando duro este bueno y con el tema del predio gracias a Dios se nos está solucionando este ya nos han otorgado uno que bueno le vamos a dar buen uso porque es todo para los niños bueno cuando hablamos de Picantitos ¿cuántas categorías tiene precisamente? los días de entrenamiento ¿cómo vienen trabajando? bueno mirá te digo tenemos en total cuatro categorías la 2012 promocional los chiquititos 2013 y 2014 y día de entrenamiento es una hora lunes miércoles y viernes ¿dónde están entrenando Picantitos? ¿dónde vienen entrenando? sé que como decíamos vienen gestionando la posibilidad de un pedacito de tierra por lo menos para tener donde entrenar hoy por hoy ¿dónde entrenan? y bueno mirá dimos el último entrenamiento que fue bajo el Seferino esta semana y bueno de mediante vamos a estar en nuestro previo que queda frente a la toma de la 2 la última toma sí bueno ahí vamos a estar entrenando y bueno después en principio entrenamos donde sea donde haya un lugar libre ahí estamos ¿viste? bueno por cuestión de que no teníamos el previo bueno Cristian volvió nuevamente al fútbol infantil ahora al menos tomó un poco de respiro había un poco de ansiedad de parte de los chicos de ustedes también poder volver a jugar que en estos tiempos de pandemia ya sea difícil ¿no? sí terrible terrible más por los pibes ¿viste? que ellos esperan cada momento para meterse adentro de la cancha y bueno por suerte se largó espero que todos sabemos que está difícil la cosa pero bueno que siga que siga por los chicos y bueno tratar de cuidarnos también de nosotros exactamente respetar lo que dicen ahí en deporte este bueno después nada feliz con los padres con mis niños y bueno a seguir luchando para que los picantitos bueno sea a futuro ojalá saquemos algunos buenos ¿con qué le arrancan hoy en el torneo? y ahora nos toca jugar con Racing en promocional categoría promocional la promocional así que todo alrededor de la cancha entonces ahora sí viste que la promocional de Carlitos es la que más mueve la que más mueve ¿por qué? por el tema de los abuelos el tío que viene a ver a bueno a su familiar ahí jugar bien con 13 grados la actual que tenemos viento del sector noroeste a 31 kilómetros la humedad 29% con un cielo despejado visibilidad normal 30 kilómetros la presión atmosférica 1025.2 en hectopascales estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4 recordando que decíamos que para la tarde de hoy también vamos a tener perspectiva de viento esto nos venía anticipando el pronóstico según la página nos dice que tendremos viento del sector noroeste entre 23 y 31 kilómetros y ráfagas de 50 a 59 kilómetros por la noche viento del sector noroeste con un cielo despejado y algunas pequeñas ráfagas de viento puede haber a la noche también para mañana viernes una mínima de un grado máxima de 18 grados tenemos que decir que el segmento histórico de la mano de Adela Osómnica hoy no estará ya que ha fallecido un familiar de él que es su prima en este caso las condolencias también a Adrián y a toda la familia Osómnica la familia muy conocida de nosotros aquí en San Antonio decíamos que falleció norma Osómnica de Juárez a la edad de 63 años sus restos están siendo velados en la cooperativa de obras y servicios públicos limitada hasta la hora 15 bueno ya no queda más tiempo tengo que decir que en la asistencia técnica y puesta en el aire estuvo Francisco Javier López mi nombre es Carlos Santenao la propuesta queda hecha por la tarde 16.5 16.10 ahí andamos en la 97 haciendo el habitual y cotidiano tardes de radio junto a la señora Patricia Ferman donde tenemos información comentario y actualidad tratamos de que la tarde sea amena y llevadera será hasta mañana y muchísimas gracias y gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.